Vale. Vale, pues nada, buenas tardes, bienvenidos a esta edición, este curso escolar de la Escuela de Familias Tecnosaludables. Sabéis que es un servicio de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Es el tercer año que estamos con vosotros y con vosotras y esperemos que, bueno, que cada uno coja de estos talleres lo que necesite para hacer un uso saludable de la tecnología en su propia familia. La sesión de hoy iba de redes sociales. Es una guía para regular el uso de las redes sociales con nuestras hijas y nuestros hijos. Y, sobre todo, queríamos centrarnos también en un ejemplo práctico, que es cómo configurar TikTok. Entendemos que todo el mundo sabe lo que es TikTok. Seguramente muchos y muchas de vosotros también tenéis una cuenta, un perfil, algunos a lo mejor varios. Y la idea es cómo, cuando uno decide utilizar TikTok, si decide autorizar a su hijo o a su hija a utilizar TikTok, cómo hacerlo de la forma más segura posible. ¿Vale? Yo creo que te ha sido la otra presentación. Sí, vale. Bueno, seguimos de todas formas. ¿Vale? La primera pregunta que queremos haceros es esa. ¿Tenéis TikTok? ¿Desactivar el micro cuando queráis? La idea es que podáis hablar, ¿vale? Sé que a veces cuesta un poco hablar por... Hola, yo no. ¿Hola? Sí, por ahí alguien dice que no. No. Mi hija lo tuvo un tiempo, pero desde que se ha instalado Instagram yo creo que ya prácticamente no lo utiliza. Vale, ha cambiado. ¿Instagram por TikTok? No, al contrario, TikTok por Instagram. Vale. Sí, pero mi hija usa el mío, no tiene propio. Mi hija sí que tiene. Cuando hablamos de vuestros hijos y vuestras hijas, ¿más o menos qué edad? De los que tienen TikTok propio, ¿cuántos años tienen? 14. ¿13, 14? ¿Vale? En cuentas privadas. Alguien que no tiene. De 10 a 13. ¿Vale? Voy leyendo el chat que lo tengo abierto. ¿Vale? Bueno. Es el momento, cuando os enviaron el correo de confirmación del taller. Mi hijo tiene 9 y no usa TikTok. Cuando os mandamos el correo de confirmación del taller, en algunos de ellos sí que os pusimos que si era posible que tuvierais un dispositivo a mano o que teníais descargada la aplicación, pues sería ideal. Incluso si queríais descargarlo en ese momento con vuestros hijos o vuestras hijas o configurarlo, pues nosotros estamos encantados de acompañaros en ese proceso. De lo que se trata es de eso, ¿vale? De que configuremos TikTok de la forma más saludable y segura posible. Entonces, yo creo que podemos empezar directamente, ¿vale? Siempre hacemos un poquito de reflexión para saber cuánto riesgo percibís en este tipo de aplicaciones, en las redes sociales, en la tecnología en general y sobre todo en las redes sociales, ¿vale? Por ahí, ¿alguien tiene 10 años y usa mi TikTok? Perfecto, me encanta que vayáis contestando porque así también personalizamos un poco más la sesión. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de decidir si ya es el momento de que mi hijo o mi hija tengan TikTok? ¿Tenéis dudas de si deberían, los que no tenéis sobre todo, de si deberían tenerlos ya, ¿no? 9 años y usan mi TikTok. Vale, lo que me queda más o menos claro, ¿no, Javi? Es que por debajo de 11 están usando más o menos el vuestro. ¿Con cuenta vuestra o con cuenta para ellos? Respondernos a esa pregunta. O sea, ¿usan TikTok en vuestro dispositivo con una cuenta de adulto o una cuenta que habéis creado especialmente para ellos? Mi hija tenía una cuenta de TikTok que se hizo ella suya propia y era como para manualidades que ella hacía y compartía con el resto de la gente. Eso era para lo que lo utilizaba básicamente. Vale. Mira, con 13 años normalmente ya tienen cuenta propia, ¿vale? Y con menos pues están usando en algunos casos vuestras... La cuenta de un adulto. Vale, los vídeos no los publica, son privados. Vale, pues vamos a ir viendo todos estos aspectos y yo creo que sobre la marcha vais a ir viendo qué cosas tenéis que cambiar, qué cosas estáis haciendo estupendamente bien, ¿vale? Y qué otras cosas a lo mejor necesitarán algún tipo de modificación. Y las personas que no tenéis TikTok, pues nada, pues desde el principio, bienvenidos al mundo tecnológico. Usa el mío siempre conmigo, hija de 11 años. Vale. Si quieres, Javi, comparte la presentación. Si queréis, iniciamos lo que es la sesión también con un estudio, ¿vale? Del impacto que tiene la tecnología, dispositivos, aplicaciones en nuestros chicos y chicas, ¿vale? De acuerdo. También para que sirva de reflexión y de punto de arranque, ¿vale? No queremos que lo viváis como, madre mía, qué cantidad de riesgos. Pero tampoco queremos que minimicéis el impacto que tiene en estas tecnologías, ¿vale? Fue un estudio que se hizo en 2021 de la UNICEF, ¿vale? De acuerdo. Y va recogiendo datos en relación a la disponibilidad de teléfonos móviles en adolescentes. Pues estáis viendo, ¿no? La presentación, ¿sí? Se hizo una entrevista a dos millones de adolescentes de entre 11 y 18 años. Entonces, todas estas son las medias, ¿vale? Las estadísticas de las respuestas que ellos fueron dando. El 94,8% de los adolescentes disponen de móvil con conexión a internet. Hablamos de 11 a 18, ¿vale? Con conexión a internet. Y normalmente la media es de 10,96 años. Bueno, entre 10 y 11 años. A nosotros nos parece que esa media ahora está bajando bastante porque suele ser también un regalo muy típico de la comunión. Y, bueno, y de estos periodos también navideños. ¿Tenéis clara la edad a la que debéis de dar un dispositivo a vuestros hijos? Un móvil, no un dispositivo. Porque un dispositivo a veces se da cuando incluso aún son bebés. ¿A qué edad disteis el móvil? ¿A los 12? Yo, en mi caso, cuando empezó el instituto, sí. Vale, porque necesitabas, ¿no? Tener más control. Sí, porque trabajábamos y un poco porque estuviese un poco más controlada. Y, bueno, lo típico. Al final, un poco la sociedad te lleva. Yo, por mí, no se lo hubiese dado, pero mi marido se empeñó, la verdad. Vale, o sea, que no estáis... ¿No traes cierta presión social? Porque hablamos muchas veces de esa presión de los compañeros de clase, mamás y papás, de otros niños de... Yo, en mi caso, sí. ¿La utilidad? Ah, sí. Yo, en mi caso, sí. De hecho, este año he tenido la pelea del siglo para instalar el Instagram, que estaba ahí aguantándome, pero al final te toca ceder porque es su manera de, pues, un poco de relacionarse con los compañeros y tal. Pero ellos, al final, no acaban viendo el riesgo, pero ellos sí. Sí, vale. Por aquí dice alguien en el chat, la presión es que la íbamos a hacer la rara, si no llevaba el móvil. Claro, ellos nos venden como que se quedan excluidos, que no pueden enterarse de lo que sucede. Vale, mirad, dos datos también como curiosos, que el 31,6% utilizan internet más de cinco horas al día, ¿vale? Era el anterior. Cinco horas diarias conectados a internet. Normalmente esto es fuera del entorno escolar, ¿vale? Es el tiempo que ellos pasan para otras actividades que no son dentro del horario escolar. Y el 21,6% se conecta a partir de media noche casi todos los días. Uso de los dispositivos en horario doctorado. Esto nos lleva a una pregunta porque, claro, si estamos ocupando cinco horas fuera del horario escolar, la interferencia se está haciendo en otras actividades, ¿vale? De rutinas, me refiero del descanso, de los estudios, de actividades programadas, de actividades con la familia. ¿Pensáis que interfiere? Se escucha un poquito regular. Vale, no, repito que esas cinco horas cuando se sacan del horario escolar, pues que ocupan otras actividades, ¿vale? Y otros espacios. ¿Creéis que interfieren esas cinco horas? A ver, yo en mi caso sí creo que interfieren, pero es verdad que tienes que estar ahí un poco controlando y un poco, yo qué sé, yo, mi hija, sí que le tenemos puestas unas normas. Si estás estudiando, el teléfono está fuera, si, o sea, intentamos tener, pero bueno, que cuando ellos dicen voy a descansar, su tiempo de descanso es voy a coger el móvil un ratito, ¿sabes? Sí, entendemos. Eso también, perdona, eso también me parece interesante porque es verdad que ahora, no, es que estoy muy cansada, voy a ver un poco el móvil, ¿no? Por ejemplo, como que lo relacionan mucho el me relajo viendo el móvil, ¿no? Y eso sí que es verdad que es un cambio también importante. Claro, lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno está viendo el móvil, realmente también es una actividad cognitiva. O sea, si yo he estado estudiando durante tres horas, ¿por qué se relajan? No se relajan leyendo recetas o buscando algo que les guste a ellos. Realmente muchas de las veces se relajan pasando el dedo, ¿no? De Insta, en los vídeos cortos de Instagram o en los TikTok, en los vídeos cortos de TikTok, ¿no? Esto no requiere una gran concentración. Entonces, es como su forma de desconectar con alguna actividad que ellos creen que realmente es como una actividad cognitiva. Si quieres descansar de una actividad cognitiva, puedes estudiar. Tienes que hacer otra actividad que no sea cognitiva, ¿no? Que no tengas esa actividad con el dedo. Pero, bueno, hay mucha discusión en torno a esto y es difícil hacerles entender a ellos y a ellas que, bueno, pueden descansar de otra manera, ¿no? Y, bueno. Seguí un poquito como aire o algo así. No sé si alguien tiene abierto el micro. O sea, si estáis hablando, dejarlo abierto, pero si no, vamos a abrirlo, lo apaguéis porque se escucha mal. Vale. Gracias. Vale, mirad. Otro dato es el uso de redes sociales, ¿vale? Que dice que el 98, más del 98% de estos chicos encuestados están en una red social, ¿vale? Y más del 80% entre eso más, ¿vale? Y fijaros, el 61% tiene varias cuentas o perfiles dentro de una misma red social. Es decir, que vosotros podemos creer que nuestro hijo o hija tiene una cuenta en TikTok y a lo mejor tiene dos perfiles, ¿vale? Una a la que nos enseña, a la que podemos acceder. Y otra es la cara visible a sus amistades o la que navega y a la que dedica otros tiempos, ¿no? Y que desconocemos cuál es su actividad, ¿no? ¿Ok? Bueno. Esas son las redes que más utilizan, WhatsApp, YouTube, Insta y TikTok, ¿vale? Con lo cual, si tienen tres o más de tres, pues está claro que esas son las que más están utilizando, ¿vale? ¿Conocéis esas redes? Twitch, Discord también. ¿Sí, sí? Perfecto. ¿Estáis? Sí, también. Muy bien. Perfecto. Desde luego, lo primero que hay que hacer es conocer para poder intervenir después. Las cuatro últimas, no. Bueno, DM Instagram es el chat de Instagram, que muchos adolescentes ahora mismo no hablan por WhatsApp, no WhatsAppean, sino que utilizan el chat de Instagram. Twitch es una red donde se suele, bueno, pues mucho influencer, mucho famoso, suele colgar mucho vídeo en directo, ¿vale? Hay una forma también que tú puedes suscribirte y pagar para ver cierto contenido. Tiene que ver mucho con la Kings League. ¿Habéis escuchado? Esta competición de fútbol de Piqué y de Ibai Llanos, que retransmiten a través de Twitch. Discord es una red social más asociada a los jugadores de videojuegos. Y Pinterest, que fijaros, es la que menos se utiliza, pero para nuestro gusto es la más creativa. Porque cuando alguien quiere hacer algo de manualidades, de decoración, recetas, no sé, incluso buscar los disfraces ahora para Halloween, se iría directamente a buscarlo en Pinterest. Sin embargo, los adolescentes... En mi casa, sí. Se utiliza bastante Pinterest, por ejemplo, sí. Perfecto. Porque es una buena red, ¿no? Sí que es creativa, se puede aprender muchas cosas y puedes compartir mucho contenido. Pero daros cuenta que al final es la que menos se utiliza, ¿vale? La idea es que conozcáis qué redes hay. Os hemos puesto... A ver, hago el inciso también. Sabéis que OnlyFans es una red social de contenido erótico, que en principio sería para mayores de 18 años. No la hemos puesto ahí, porque el estudio no la recoge, pero empieza a ver cada vez más adolescentes que tienen perfil o utilizan OnlyFans. Yo puedo subir contenido erótico, voy a cobrar por ello, o puedo buscar contenido para consumirlo, para verlo, ¿vale? Cuidado con OnlyFans, que además se puede ver el contenido a través de otras redes, como Telegram, ¿vale? Sin tener un perfil propio. Así que si escucháis OnlyFans, empezar a preocuparos un poco, porque eso requiere una conversación con vuestros hijos y vuestras hijas, ¿vale? Bueno, ahí viene también qué haces en la red social, ¿no? ¿Vale? Cuando... Chatear, bueno, ver vídeos, tareas escolares... Cuando os dicen es que tengo que tener redes, porque como decía una participante, es no, yo voy a ser la rara, o me van a dejar aislado, o es que no me voy a enterar de nada... Mira, eso es los usos que yo les dan, ¿vale? Guasapear, música, ver vídeos de YouTube, tareas escolares, ¿vale? Abajo, mirando hacia la parte inferior, también pone apostar juego online casi un 5%, buscar pareja, ver pornografía un 25% casi, cuidado, ¿vale? Estanquear, curiosear, que es ver las páginas de otras personas... Todo eso también hay que tenerlo en cuenta, las redes tienen cosas buenas, pero también tienen, como os hemos dicho, pues, algunos riesgos. Por aquí dice, Pinterest no mensajea, en principio no, no tiene un chat activo, y mi hija sobre todo ve los stories de los demás. Ver los stories de los demás, ver todo el rato es como curiosear, ¿no? Es tanquear la cuenta de otra persona para ver lo que está subiendo constantemente, ¿vale? Fijaros que hay motivaciones, estamos, ¿no? El motivo por lo que usan las redes sociales, ¿no? Tienen un gran componente social, ¿vale? ¿De acuerdo? El ser popular, el ser aceptado por los demás, el mostrarme como soy, el no sentirme solo, fijaros que como sube ahí el porcentaje, el hacer amigos, ¿no? Ok. Componente relacional, a medida que van subiendo en edad, pues va tomando más peso también, ¿vale? Vale. ¿Vale? Y esto es, ¿qué sentimientos, qué emociones me produce estar dentro de la red, ¿vale? En principio sería un lugar de entretenimiento, porque un 96% contestan, ¿no? Es algo, no sé, tría, rista, es algo rúdico. Y ahí hablabais de, me voy a relajar con redes, ¿no? Mirad, un 81% de estos adolescentes piensan que les dan tranquilidad y relajación. Hasta que haya por ahí un pequeño que le estamos viendo. Pero estamos grabando la sesión, acuérdate por si no quieres que salga. ¿Vale? Lo decimos por ti, ¿vale? Bueno, menor y, bueno, por cuidar esos aspectos, pero ya que la he dicho. Bueno, placer, diversión, un 78%. Fijaos, buscan también o se sienten como que reciben apoyo y comprensión de otras personas, un 70%. Pero si nos vamos también a la parte inferior, un 13,5% siente rechazo, discriminación o exclusión al estar en las redes. Es angustia, soledad, miedo o inseguridad. La parte media superior son sensaciones positivas, buenas, pero también hay un gran porcentaje de adolescentes a los que las redes no les están haciendo sentirse bien. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo vamos a ver después un poquito con el malestar emocional directamente. Me engancha a ver lo de los demás. Sigo con el chat a la vez, ¿vale? Si quieres, vete a la otra ya, Javi, y seguimos con la otra directamente y ya vamos a tocar algunos temas concretos para que vosotros empecéis a decidir cómo queréis que sean las redes sociales de vuestros hijos y de vuestras hijas. Cuando yo decido, al final, que mi hijo o mi hija pueden tener redes sociales, es una decisión, algunos nos habéis dicho que por la presión social, es una decisión firme, tomada en familia, sabiendo los riesgos y los beneficios que tienen las redes, o al final pesa más la presión. ¿Qué ha pasado en vuestro caso? A ver, yo en mi caso te cuento. Mi hija me lo llevaba pidiendo un montón de tiempo y este verano se organizó un vídeo como un montaje, hizo como una presentación del por qué quería redes sociales, con diapositivas, con no sé qué. Luego me hizo vídeos de todas las amigas pidiéndome, por favor, de sus primos, de sus no sé qué. Entonces, al final fue un poco como, o se lo doy o nada. Pero fue un poco como, te lo voy, o sea, no lo vamos a pensar, con condiciones y con tal. Primero me lo bajo yo, me enseñas un poco cómo funciona, porque no tengo ni idea. Veo cómo funciona la cosa y después, bueno, hablé con mis sobrinos que son más mayores y tal. Y bueno, al final se lo acabas poniendo, pero es un poco como que al final tampoco controlas mucho, porque lo que tú dices, ella tiene un perfil en el que no sube nada y ella realmente con quien habla, pues son con su grupo de amigos. Un poco, que es para lo que lo utiliza, yo creo. Y al final, bueno, pues se lo instalamos, pero un poco con condiciones, pero que, bueno, las condiciones se las intenta saltar un poco a la torera, pero bueno, sí. Como buena adolescente que está en esa etapa de transición, ¿no? También está bien que ellos sean un poquito ahí rebeldones, pero es verdad que nosotros tenemos que supervisar. Al final, en el momento en el que decidimos que se expongan a redes, tenemos que tener una serie de factores en cuenta, ¿vale? La edad y el nivel de maduración del adolescente, siempre, ¿vale? Las redes en principio, la edad mínima de casi todas, ¿vale? Andan entre los 13 y los 14 años. Si yo decido que mi hijo o mi hija con 9 va a tener redes, tengo que pensar exactamente si está preparado. No para ver vídeos de TikTok, ¿vale? Porque para ver vídeos de TikTok, todo el mundo está preparado porque pasas el dedo y absolutamente no, el scroll infinito, ves los vídeos. Sino para enfrentar todas las cosas que pueden pasar en redes, ¿vale? Sin que tenga un riesgo. Entonces, me planteo la edad hacia el nivel de maduración, ¿vale? Me planteo lo que se hemos dicho, se lo voy a dar por presión social, porque ya no puedo más, o porque es una decisión firme de la familia, porque la hemos meditado, como en este caso que has comentado, que la habíais meditado, que hizo incluso una presentación. Hombre, ahí ella se lo curró, ¿eh? Lo trabajó bastante bien. Pero siempre un poco con el miedo que tenemos los padres y las madres, ¿no? Ante estas situaciones. Sí que queremos que penséis eso, porque a veces la presión social, ¿la sienten ellos o la sentimos nosotros? No sé. Pues yo creo que ellos un poco se sienten excluidos de su grupo de iguales, más o menos. Entonces, al final, ellos se sienten presionados por un lado y nosotros nos sentimos presionados también por ellos a la vez, ¿no? Que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros lo que hemos intentado ha sido explicarla todos los riesgos que conlleva. Pero luego es que al final hay una parte en la que tú no puedes, o sea, le puedes dar toda la información, pero al final son ellos quienes tienen la última decisión, ¿sabes? Vale. Luego vamos a ver cómo podemos tener nosotros también, al menos supervisar su última decisión, ¿vale? Cuando hablamos de presión social, muchas veces utilizamos estas frases, ¿no? De, bueno, es que todo el mundo lo tiene, lo que estabais comentando es que se van a quedar aislados, es que todo el mundo sabe utilizar las redes menos el mío, bueno. Bueno, al final, el momento en que uno le da, le permite el acceso a las redes sociales artificiales es personal de cada familia, ¿vale? Pues nosotros sí que os decimos cosas que tenéis que tener en cuenta, no es lo mismo darle TikTok a una niña de 7 años o a una de 13, pero al final es una decisión familiar, ¿vale? Teniendo en cuenta que cuanto más pequeños tienen mucho mayor riesgo, eso no lo he dicho bien, pequeños tienen mucho riesgo porque no conocen realmente lo que puede ocurrir y de adolescentes tienen mucho riesgo porque están en esa etapa de transición en la que, bueno, su sistema madurativo a nivel cerebral, ¿vale? Su sistema, las funciones ejecutivas, siempre decimos, ¿no? La capacidad de planificación, de anticipar las consecuencias, de ver las cosas malas que me pueden pasar, aún no está desarrollada. Entonces, bueno, por eso nosotros tenemos que estar ahí pendientes. Otra variable que yo tendría también en cuenta es el objetivo del uso. Os ha contado antes Javi un poco, ¿no? ¿Para qué las utilizan ellos? Para whatsappear o para chapear, para buscar información, para tareas escolares y también un poco cómo se sienten cuando están con las redes. Nos quedábamos como que el 97 casi por ciento se sentía bien, pero había un tanto por ciento también de adolescentes que no se sienten bien con las redes, ¿vale? De darlo en cuenta. Y, bueno, la última... Pásala, si quieres. La última pregunta que os queríamos hacer a este respecto es... Por eso os hemos preguntado si en vuestro dispositivo o en dispositivo propio. Si cuenta de un adulto o cuenta del propio adolescente. Todo tiene pros y contras. Pero cuando toméis la decisión la tenéis que tomar sabiendo cuáles son las consecuencias de esa decisión. Si yo dejo que mi hijo de nueve años o mi hija de nueve años utilice mi perfil de TikTok, ¿vale? En mi propio dispositivo le estáis dejando acceder a un contenido, ¿vale? Y a un riesgo mayor porque la cuenta la tenéis configurada para vuestra edad, ¿vale? Ahora veremos que TikTok en función de la edad tiene acceso a unas funcionalidades o a otras. Entonces, ¿le dejo mi cuenta en mi dispositivo o es mejor que en mi propio dispositivo le cree una cuenta acorde a su edad? Si tienen ya dispositivo propio, ¿le dejo ahí que la cree? ¿La configuro con ellos? ¿No? ¿Vale? Nuestro consejo es verdad que si están utilizando vuestros dispositivos, que nos parece bien, es que tengan su propio perfil de cuenta de TikTok, ¿vale? Porque no es lo mismo el contenido que puede acceder a alguien mayor de 18, que incluso puede grabar directos a alguien que tiene 13, que va a tener alguna de las funcionalidades cerradas, ¿vale? No sé si os habéis planteado esto, que a veces pensamos que lo tengan en mi teléfono porque así están más controlados, pero realmente tienen acceso a un contenido para adultos, ¿vale? Si vais cambiando de opinión, a medida que vais escuchando cosas, también nos parece bien, ¿eh? Bueno, aquí os lo contamos un poco. Entregas el dispositivo, le prestas el tuyo, le regalas ya uno. Cuando le regaláis el dispositivo, imaginad que tiene un móvil y se quiere descargar TikTok ahí. Si habéis configurado primero las opciones, por ejemplo, las de accesibilidad básicas, el micro, la cámara, la ubicación, todas las aplicaciones tienen acceso a todo eso. Y si es vuestro teléfono, ¿vosotros lo tenéis configurado? O no sé, os pasa que, esto lo decimos siempre, ¿no? Que alguien está hablando con una amiga del fin de semana en una casa rural en Castilla-La Mancha y de repente le empiezan a aparecer publicidad relacionada con ese plan. Eso es porque a veces no tenéis configurado el micro, la cámara, el acceso a los contactos, a la galería. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Tenéis configuradas esas opciones en vuestros móviles? Yo creo que en algunas aplicaciones sí, pero en otras no. Vale. Y de hecho no tengo muy claro de cómo se configura en algunas. Si te tienes que meter directamente en la aplicación y configurar desde la aplicación o si es desde los ajustes del móvil. Las configuraciones básicas de cámara, micrófono... Estamos hablando de configuraciones básicas del móvil. Eso tienes que ir directamente a ajustes, a las herramientas del móvil. ¿Vale? Y ahí te van a salir, por ejemplo, cámara y vas a ver qué aplicaciones tienen acceso a tu cámara. Correcto. Desde ahí ya das permiso a las aplicaciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, gracias. Pero es una función básica casi cuando se entrega un móvil. Antes de que venga la app, la red social. ¿Vale? Si viene la red social, con mayor urgencia hay que configurar. Vale. Lo que nos gusta a nosotros ahí es poner solo mientras se usa la aplicación. Teniendo en cuenta que cuando no utilice la aplicación la voy a dejar cerrada. Porque si no, no tiene mucho sentido. ¿Vale? En algunas creo que sí. En otras seguramente no. No ni para mí misma. Yo sí. Mirad, hay de todo. Bueno, ya tenéis ahí el primer trabajillo. ¿Vale? Cuando tengáis un ratito, pues mirad las opciones básicas de configuración en vuestros propios teléfonos. Perdóname. Yo sí que creo que lo tengo casi todo configurado. Pero también es cierto lo que tú has dicho. De que a veces estás hablando de algún tema o algo y luego te viene publicidad en Google de esa misma cosa que has hablado. Incluso de cosas que no son muy normales. Entonces entiendo que hay algo que no está bien configurado. ¿Algún micro tienes abierto o te estás dejando alguna aplicación sin cerrar? No, eso sí que no. Porque eso es muy meticulosa. Yo cierro todas las aplicaciones. Siempre. Normalmente WhatsApp, que a veces, bueno, tenemos bastante tendencia algunos de nosotros a grabar mensaje. Puedes dejar. Normalmente WhatsApp tiene el micrófono siempre abierto. ¿Vale? Y luego también tiene que ver la búsqueda, tu historial. La búsqueda que tú hagas de también de información. No, me refiero sin buscar. Sin buscar. ¿Micrófono? Sí. Mirad, hay una configuración. Hay veces que Google lo pregunta también. Pero te tienes geolocalizado y en relación a esa geolocalización te puede ofrecer servicios por cercanía. ¿Vale? A veces no es el micro. Si no, claro, os hemos dicho cámara, micrófono, acceso a los contactos, a la galería y la geolocalización. ¿Vale? Burger King, con todos mis respetos hacia Burger King, os tengas geolocalizados siempre. No lo sé. O el banco, ¿no? Que te metes en tu aplicación del banco y es como, sí, es que estoy geolocalizada. No sé. O la gasolinera donde echas gasolina. A ver. Que le deis una vuelta un poco a eso. Darle una vuelta a vosotros como adultos. Pero tened en cuenta también que cuando le dejáis los dispositivos a vuestros hijos y a vuestras hijas, todo lo que ellos también están diciendo, están expuestos también a que lo vayan grabando. ¿Vale? Es el algoritmo. Funciona así. Es muy útil para algunas cosas y muy perjudicial para otras. ¿Vale? Cerrar la aplicación. ¿Te refieres a cerrar la sesión de la aplicación? Sí, cerrar, dejar el móvil con todo cerrado. ¿Vale? Pasa si quieres, Javi. Directamente con esto lo vamos a hablar después. Vale. Mirad, hablamos un poco de eso. De decidir el momento de exposición a las redes sociales que tenemos que tener en cuenta. Si le doy el dispositivo o lo hacen en uno propio. Y lo que sí que queremos insistir siempre con las redes sociales y con la tecnología en general. ¿Cómo es la forma saludable de utilizar la tecnología? ¿Cómo sé? ¿Vale? Porque al final nosotros somos un centro de adicciones. ¿Cómo sé si la tecnología está generando algún problema a nivel de salud? ¿No? En mi hija o en mi hijo. Siempre tenemos como esta premisa. Al final es que la tecnología no puede crear interferencia. Interferencia nos referimos a espacios, momentos del día, espacios y ritos familiares, rutinas cotidianas, sueño y descanso. No puede ser que estemos todos comiendo, hablando de lo que ha pasado en el día y haya dos personas que están pendientes del móvil. ¿Vale? Y la otra variable que manejamos ahí, la tecnología no puede crear interferencia y la tecnología no puede generar malestar emocional. ¿Vale? Si yo tengo que dejar el móvil y empiezo a tener ansiedad. Si no puedo conectarme y me empiezo a sentir mal. Si me quedo sin batería y se me acaba el mundo. O simplemente estoy haciendo deberes y no puedo contestar en ese momento un mensaje y ya empiezo a sentirme nervioso. Cuidado porque algo está pasando. ¿Vale? De estos hablábamos un poquito de los riesgos. Si la tecnología no cree interferencia y no genera malestar, vamos bien directamente, pero tenemos que tener en cuenta una serie de riesgos. No nos vamos a entretener mucho. Estos son los principales. Abuso o adicción a las redes sociales. ¿Vale? Como hemos comentado, nosotros somos los de las adicciones. No es necesario tener una adicción para consultar en nuestro centro una situación que crea que se me está yendo de las manos con la tecnología y con las redes sociales. ¿Vale? ¿Cómo me voy a dar cuenta de que mi hijo, mi hija o yo mismo tengo un problema de abuso o adicción? Pues lo que hemos comentado. Empieza a haber interferencia en rutinas cotidianas, a nivel académico, en el tiempo de descanso, de sueño, en el trabajo. Soy incapaz de despegarme del dispositivo móvil, no lo puedo soltar. Cada vez necesito estar más tiempo metido en las redes sociales o necesito constantemente mirar sin esperar cuando me llega un mensaje. Si yo no puedo demorar esa situación, algo estará pasando, ¿no? Porque es un mensaje, a no ser que estéis esperando una noticia de urgencia vital. Todo el mundo puede esperar, ¿no? Y no vale el... Bueno, es que miro a ver quién me ha escrito y entonces ya, como veo que no es importante, lo dejo. Eso es que yo no puedo demorar. Entonces, cuando empieza a haber necesidad de uso constante, ¿vale? Y mantenido y que se va incrementando, si no puedo utilizar las redes empiezo a sentirme mal, si empieza a haber interferencia en mi vida cotidiana, ¿vale? Pues empieza a haber un problema importante de abuso o de adicción sin entrar a un diagnóstico, ¿de acuerdo? Otro riesgo importante es a nivel de salud emocional. Todo esto me puede llevar a encontrarme realmente mal. Mi exposición, ¿no? Mi hiperexposición, sobreexposición, como lo queráis decir, a nivel de redes sociales, hace a veces que nuestros adolescentes no se sientan bien. Porque las redes sociales, al final, son un sitio de comparación extremo. Y la gente cuelga las cosas bonitas. Y cuando yo me doy cuenta que no tengo lo mismo que tiene la persona de al lado, pues eso en un adolescente le puede hacer sentir muy mal, ¿vale? Ciertos comentarios, y yo soy de subir vídeos, de subir contenido, ciertos comentarios que no son agradables, que son dañinos. Todo eso tiene que ver con malestar emocional, ¿vale? Así que hay que tener en cuenta que cuando uno es adolescente necesita pertenecer a un grupo, ¿vale? Ese sentido de pertenencia personal. Si a mí me están rechazando a través de las redes, eso me va a hacer sentir mal, ¿vale? Importante la salud mental y las redes sociales. Se está hablando mucho de problemas de autoestima porque comparo con lo que yo tengo y quiero y no puedo. Se habla mucho de rechazo, de discriminación, de ciberbullying. Cuidado con todo eso, ¿vale? Fijaros que también, siguiendo un poco la línea de Susana, se habla mucho de dismorfia en las redes sociales, ¿vale? De una construcción de un físico que no te corresponde, ¿vale? La cantidad de filtros, de herramientas, muy interesantes para crear cosas, pero también que van en contra un poco de esa creación de la identidad, ¿vale? Dismorfia de Instagram, dismorfia de TikTok, ¿vale? Con filtros que para nada hablan de nosotros, ¿vale? Están construyendo la identidad de otra persona, ¿vale? Y muchas veces buscando una aprobación o, pues eso, pues esa aprobación social, formar parte de un grupo, ¿no? Esa aceptación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto también. Esto a nosotros sí que nos preocupa, ¿vale? Porque vuestros hijos y vuestras hijas están en una etapa adolescente muy vulnerable a este nivel, ¿vale? Otros riesgos están asociados, los vamos a ir pasando rápido, a los retos virales, que entendemos que sabéis lo que son y que lo habéis escuchado. Os hemos puesto ahí un par de ejemplos, ¿vale? Y hay algunos retos virales que realmente son dañinos, ¿vale? Que atentan contra la integridad física, moral de las personas, a veces de la propia persona, o cuando el reto incluye a otras, pues exactamente igual. No sé si recordáis la de Momo, que lo hemos puesto ahí, que fue muy famoso, ¿no? Que al final lo que insistía a los menores en que se produjeran daño físico a ellos mismos o a una tercera persona. El de arriba, bueno, pues nada, a veces uno piensa ¿cómo se le pueden ocurrir estas cosas? Bueno, pues la idea era meter un preservativo a través de la nariz y, bueno, con todas las consecuencias que esto puede tener. Hay un mogollón de retos virales. Es muy fácil que les lleguen a través de las redes sociales, es muy fácil que les lleguen a través de TikTok y tenemos que educar para que, a ver, si los ven no se expongan a esos retos, ¿vale? No quieran participar. Hay otros retos, sin embargo, muy familiares, muy sociales que están estupendos y muy solidarios. Pues en eso sí hay que participar, pero en los que pueden producirte daño, pues vamos a intentar evitarlo, ¿vale? Y de esto sí hay que hablar también con nuestros hijos y nuestras hijas. Yo creo que aquí hay que educarles en ese juicio crítico para cuando vean este tipo de actos, denunciarlo. ¿Vale? Ok. Luego veremos, pero TikTok tiene posibilidad de denuncia y con policía directamente, ¿vale? Ok. Vale, y los últimos riesgos de los que os queríamos hablar, así como muy rápidamente, son los derivados de la ciberseguridad. No nos vamos a entretener mucho. Entendemos que habéis escuchado ciertas palabras como el sexting, el grooming, os lo ponemos ahí, ciberacoso. Nos hemos puesto unas cifras un poco que a nosotros realmente nos parecen escandalosas, ¿no? De la cantidad de personas que están sufriendo estas situaciones, ¿no? Sexting, compartir contenido, normalmente de corte sexual o erótico. Sexting activo si yo lo comparto, pasivo si yo lo recibo. Un 13% de esos adolescentes de 11 a 18 años han practicado esta práctica de sexting, ¿vale? El grooming son adultos que se hacen pasar por menores, por adolescentes, se crean un perfil falso y la idea es, bueno, pues engañarlos en relación a contenido sexual, ¿vale? Puede ser desde enviarse información hasta hacer quedadas físicas. Y un 21,5% de la población de nuestros adolescentes ha sufrido estas situaciones. Ciberacoso, que también se habla mucho de ello, y cuidado con los contenidos pornográficos. Un 35% de nuestros adolescentes, que poco nos parece a nosotros, están accediendo, ¿no? Y les están llegando contenidos pornográficos. A ver, si alguien está en una situación, su hijo o su hija ha tenido una situación que os parezca que es delicada, si le mandan una foto de contenido erótico, la solución no está en borrar la foto, ¿vale? Y bloquear el contacto. La solución es que el adulto se haga responsable, denuncie esa situación para que la foto no siga haciéndose viral, ¿vale? Y os hemos puesto ahí el INCIBE, que es el Instituto para la Ciberseguridad, el 017, es el teléfono gratuito, y te resuelven mil dudas, ¿vale? Sobre el tema de la seguridad en la red. Si quieres, no sé si queréis comentar algo de esto, si os preocupa, si alguna vez vuestros hijos o vuestras hijas os han comentado que se han encontrado en una situación relacionada con estas prácticas. ¿No? Vale. Sí, yo en un grupo de WhatsApp de mi hija del colegio, pues el año pasado al final de curso mandaron pues contenido pornográfico, ¿no? Con fotos ahí de Zofilia, que a mí me impresionaron muchísimo. Y la verdad es que, bueno, yo lo comenté a los profes para que lo trataran. Y no sabía que existía este número de teléfono ni que podíamos acudir de esa manera. Y fenomenal que nos lo trasladéis para ponerlo en marcha, sí, sí. Muchas gracias. Atienden súper bien con cualquier tipo de duda, ¿vale? Tampoco tienen que ser como casos muy graves que sí que los atienden, pero incluso cualquier tipo de duda te resuelven, ¿vale? Y si no te resuelven ellos, te indican dónde lo puedes resolver, ¿vale? Yo no veo el número de teléfono en pantalla. ¿Me puedes decir, perdona, dónde está? ¿Por qué? En el título. Ah, vale, arriba. Vale, ya. Arriba pone INCIBE 017, sí. Sencillo. Bueno, pues de estos teléfonos que están a nivel estatal se están creando para solventar todos estos problemas. Y también nos parece importante que vuestros hijos y vuestras hijas conozcan este teléfono. Porque a veces, bueno, cuando son más pequeños sí que pueden contarte, pero cuando uno es adolescente a veces tenemos incluso honor. No se atreven a decirle a los padres o a las madres, oye, ¿nos está pasando esto? Y es importante que incluso ellos puedan llamar. A ver, lo ideal es que nos lo cuenten a un adulto que esté cerca. Pero vamos a darle todas las alternativas posibles si tienen un problema para que puedan buscar solución, ¿vale? Por suerte, ¿no? Comenta alguien que no se ha encontrado en esas situaciones. Vale. Vale. Mira, os hemos puesto normas de uso, plan digital, tiempos, contenido, espacios sin redes sociales. Hemos decidido, ya hemos reflexionado en familia, hemos decidido que sí, que es el momento de que tengan, en este caso, TikTok o cualquier otra red. Y aparte de la reflexión, tenemos un previo que siempre os insistimos, ¿no? Algunos de vosotros habéis comentado que sí que habéis hecho un pacto, ¿no? Que ellos intentan saltarse. En todas las familias debería haber unas normas claras de uso de la tecnología. Esto es lo que nosotros llamamos el plan digital. El año pasado se hizo alguna sesión completa para ver cómo lo podíamos crear a nivel familiar. Nos hemos puesto ahí, bueno, muy rápidamente. Sí, tiene buenos pasos, muy básicos. La idea es que cada uno identifique en su propia familia cuál es el perfil tecnológico, qué utilización está haciendo, en este caso, de las redes sociales, en qué redes tiene perfil, si está configurado. Bueno, un poquito para ver la situación real, ¿vale? A partir de ahí, vemos si hay alguna situación que entrañe riesgo y decidimos cuáles son las normas que queremos implantar en nuestra familia, en nuestra casa, acerca, en este caso, de las redes sociales, ¿vale? Vamos a ir rápido, pero es verdad que si alguien quiere un poquito más de información del plan digital, hay una sesión, como os hemos comentado, concreta de esto y nosotros no tendríamos problema en mandarlos incluso un documento, ¿vale?, para poder crear o si es necesario crearlo con vuestra familia, tampoco tendríamos ningún problema. El pacto por el buen uso de mis redes sociales, estos son los famosos contratos que se firman, ¿no?, con los niños y las niñas una vez que decidimos que van a tener un dispositivo, que van a comprar una consola, que van a tener un móvil o que van a descargar redes sociales, ¿vale? Es un pacto de toda la familia. En ese pacto, en ese contrato, se decide qué puede hacer y qué no se puede hacer, pero por las dos partes, qué va a hacer el menor y qué va a hacer también la familia. Cuando hablamos de qué va a hacer la familia, pues son cosas como que vosotros, por ejemplo, os comprometéis a saber cómo funciona TikTok antes de decirles que no, que os comprometéis también a estar accesibles, ¿no?, aunque parezca es un poco de perogrullo, decirle a vuestros hijos si estamos accesibles en caso de que tengas un problema, de que me quieras contar, no sé, los influencers que quieres seguir. Todo eso, bueno, viene recogido en el contrato, que también nos decimos lo mismo, no tendremos ningún problema en si alguien lo quiere hacérselo llegar a través de correo electrónico. Y, bueno, y esto es otra herramienta más, ¿vale?, que nos ofrecemos. Bueno, que están, es una aplicación que os podéis descargar en cualquier dispositivo, sea Smart TV, sea videoconsola, sea móvil, hablando de apps y más de redes sociales, todos sabemos que todas las redes sociales tienen posibilidad de tener un control parental que se configura dentro de la red social o instalar un control parental externo a la red social, ¿vale?, de acuerdo. Son herramientas generalmente, aunque fijaros el nombre ya dice control parental, pero deberían de ser herramientas de aprendizaje digital para chicos y chicas, ¿vale?, de acuerdo, porque lo que hace es, si, como dice Susana, si les acompañamos en esa, en esa, en esos primeros pasos en el uso de la tecnología, pues les enseñamos a cuáles son las funciones de todos los dispositivos, de toda la tecnología y sobre todo que empezamos a desarrollar en ellos un juicio crítico para poder abordar riesgos y poder prevenir ciertas situaciones de, pues eso, de lo que nos ocupa también a nosotros que es de abuso, ¿vale?, de acuerdo, y entonces aquí lo que viene a decir la diapositiva es cómo nos puede ayudar, ¿vale?, para establecer normas y límites, ¿vale?, porque tiene posibilidad de configurar tiempos de uso, de acceso a contenidos, ¿vale?, y sobre todo que nos ayuda con nuestra educación digital, ¿vale?, y lo que os decía, muchos de los servicios que ofrece Internet y sobre todo en las apps como TikTok o como otros dispositivos, pues, vienen opciones de control parental, ¿vale?, no es más, es si queréis más información como os estábamos diciendo, pues tenemos también una sesión dedicada a esto también. Yo creo que este año, si no recuerdo mal, también hay otra. El control parental más conocido es el Family Link, que seguramente muchos de vosotros y de vosotras lo tenéis, ¿vale?, ahora vamos a ver cómo se ejerce el control parental en TikTok. Decía Marta por el chat, sí, por favor, que entiendo que quieres algún tipo de herramienta o documento, los que necesitéis algo concreto, luego os ponemos el correo al final y nos lo pedís por correo electrónico, ¿vale?, para mandaros algo como acorde a lo que nos estáis pidiendo y no mandaros el local que puede ser también un poquito caótico, pero vamos, sin ningún tipo de problema. Pásala si quieres, yo creo que nos vamos a ir directamente a, bueno, pues a la red social. Si tenéis, los y las que tenéis TikTok, aprovechar para abrir vuestra aplicación, por favor, si tenéis ahí el móvil, ¿vale? Bueno. Yo iría, la verdad es que iría un poco paralelo, sí, a tener abierta lo que dice Susana la aplicación en mi móvil con el visionado de Diapos porque os va a aclarar mucho la configuración de la red social. Aquí fijaros que nos adentramos en TikTok y fijaros la visión que transmite TikTok que es inspirar la creatividad, generar movimientos de alegría para enriquecer la vida de la ciudadanía, de la gente, ofrecer un espacio pues eso para la expresión creativa, una experiencia única, alegre, positiva, ¿no? O sea que no nos han contado que detrás de todo eso hay fisuras, ¿no? de grietas que si no se gestionan bien puede haber riesgo. Se planteó y sobre todo empezó a desarrollarse esta plataforma con la pandemia, ¿vale? Como plataforma de entretenimiento lo que hace peligrosa esta red social es su inmersión, esa característica inmersiva, ¿no? Lo que estamos hablando, el visionado de vídeos, ¿no? Es que está muy bien. ¿Sí? Vale. Y luego pues evidentemente muy interesante el que puede conectar comunidades diversas, el que éstas puedan expresarse y pues eso expresar su creatividad, ¿vale? Y sobre todo ofrece una gran cantidad de herramientas, ¿vale? De acuerdo de música, de sonidos, de efectos, ¿no? Y lo que estábamos diciendo igual que es inmersiva el tema de los efectos y estas herramientas mal gestionadas, ¿vale? Lo que hablábamos antes de la dismorfia, ¿no? De Instagram, de TikTok, ¿vale? Puede crear un riesgo a la hora de ese desarrollo de la identidad personal, ¿no? ¿Ok? Bueno, esto está en software de iOS para Apple y también de Android, ¿vale? Lo que es TikTok, ¿vale? Vale. ¿Tenéis? ¿Alguien tiene la aplicación abierta al lado? Sí. Vale. ¿La tenéis abierta? Sí, perfecto. Perdóname, te ponía, Marta, que dejarás tu correo en el chat para que te mandemos las cosas, ¿vale? O que pongas un correo después al proyecto juego, luego os damos el correo. Mirad, primeros pasos, está claro lo que os estamos contando. Hay que conocer, yo no puedo dejar que mi hijo o mi hija se descargue TikTok, bueno, TikTok, Instagram ni ninguna otra red social sin saber a lo que van a tener acceso, sin que yo sepa a qué situaciones se están exponiendo y para eso la única forma es tener un perfil, bueno, o leerse muchos manuales de TikTok, pero es casi más rollo. Entonces, si yo me descargo la aplicación y me creo mi perfil, es más fácil que pueda acompañar a mi hijo o a mi hija en esta tarea, ¿vale? Es un acompañamiento, es una supervisión. Para los que aún no tienen TikTok, ¿vale? Para los que tenéis hijos e hijas que aún no tienen TikTok o en su, una cuenta propia o para los adultos que no tengáis TikTok, la idea es acompañaros en esta configuración, ¿vale? Si mi hijo o mi hija me está pidiendo TikTok, yo ya he decidido que sí y que es el momento de descargarlo, lo ideal es que lo hagáis juntos, o sea, vais a tardar, nada, 15 minutillos, 20 minutillos, es un buen momento para enseñarles cómo funciona, para aprender juntos, para hablarle de los beneficios y también de los riesgos, ¿vale? Es que estoy a la vez con el chat. Se envía la grabación a los correos electrónicos en los que os habéis inscrito, ¿vale? Empezamos. Cuando yo me descargo TikTok, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Os ha dicho Javi Android o iOS, me meto, descargo la aplicación y la idea y la idea es crear un perfil, ¿vale? Cuando yo creo mi... Perdona. Sí, sí, no, no, continúa. Cuando yo creo mi perfil o cuando estoy hablando con mi hijo o mi hija para que se cree su perfil, importante, no voy a dar ni en la información del perfil ni en la foto del perfil ningún dato concreto que me pueda identificar. Si yo me llamo Alfonso Pérez Martos, pues hombre, y tengo 13 años, no pongáis Alfonso Pérez Martos en el nick, en el avatar. Poner un nombre que a ellos les guste, con el que se puedan identificar, con el que les identifiquen sus amigos más cercanos, pero no doy datos personales, ¿vale? Ni me hago la foto del perfil con el logotipo del uniforme de mi colegio o con el chándal del equipo de fútbol donde yo juego. No damos datos personales, ¿vale? Foto neutra y nombre o nick neutro. Os ha puesto ahí Javi en la presentación importante la fecha de nacimiento. Sí, los datos básicos de la fecha de nacimiento van a ser los que fijen por defecto la configuración, con lo cual si mi hijo o mi hija se van a instalar tiktok en su móvil y tienen 13 años, por favor, aunque la fecha de nacimiento sea de 13 años porque en relación a la fecha por defecto hay una configuración más restrictiva que para si tiene 17 años, ¿vale? Es decir, la única forma que tiene tiktok de verificar la edad es con la fecha de nacimiento, con lo cual supervisemos a la hora de instalar tiktok pues este dato. Si les preguntáis a vuestros hijos han metido en la fecha de nacimiento cuando han descargado la aplicación ¿Habéis revisado la fecha de nacimiento si corresponde a la fecha real? Estamos en el perfil y no viene, claro, tiene que venir cuando se crea, a ver, estoy yendo el mío también, ¿vale? Cuando se crea la cuenta, ¿vale? Es cuando viene, te dice, introduce la fecha de nacimiento. Claro, necesitas para datos básicos, es la fecha de nacimiento, el mail, ¿vale? Un correo electrónico y un teléfono. Vale. No te pide más datos. Estaba viendo yo la posibilidad de cambiarla en cuenta o en editar perfil, ¿vale? Que tiene que, no sé cómo se hace exactamente, pero tiene que venir. ¿Vale? Bueno, editar perfil o ahora cuando entremos en cuenta privada, bueno, privada es que la tengo yo, en cuenta, vamos a ver la posibilidad de ver si se puede cambiar la fecha, cambiar la contraseña, datos de la cuenta, desactivar o eliminar, no, no da la posibilidad. Tendríamos que verlo exactamente, pero la idea es que si no lo habéis descargado que no mientan directamente, ¿vale? Y seguro que casi todos han mentido en la edad de nacimiento. Pásala si quieres. Está ahí saltando escaleras. Vale. Esto es lo que os comentaba Javi. Si yo pongo mi edad real, TikTok, por defecto tiene unas configuraciones. De 13 a 15 van a tener acceso a unas funcionalidades y otras van a estar capadas. Y de 16 a 17 exactamente otras, de 13 a 15 por defecto la cuenta saldría privada. ¿Vale? Que no podrían abrirla. Estoy, ahora leo el chat porque estoy hablando las cosas a la vez. A nivel de 16, 17, ¿vale? Ya está desactivado. Tú puedes elegir directamente si quieres la cuenta privada o pública. Os hemos puesto ahí un poco cuáles son las diferencias cuando uno es más pequeño, cuando uno es más mayor, ¿vale? Es la forma que en principio tiene TikTok de proteger a los menores. Y es verdad que, bueno, tienen sus riesgos las redes sociales pero algunas cosas también las hacen un poco bien. ¿Qué es lo que no está bien hecho? Que cuando meten la edad nadie lo comprueba. Yo digo que tengo 18 y nadie me pide ninguna prueba. Entonces, bueno, pues no se puede tener todo y sí que hay que estar pendiente de la edad que ponen vuestros hijos que tengan, ¿vale? Ahí son las funcionalidades que están capadas en función de la edad. Fíjate, muy interesante porque el visionado de vídeos si tienen una edad u otra pues los vídeos pueden ser descargados por personas que en este caso pueden ser amigos de amigos. Pueden utilizar tus vídeos también para hacer dúos o para pegar en tus vídeos o esas creaciones que se hacían, ¿vale? ¿De acuerdo? O los comentarios que a veces se hacen mucho daño, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaros en el tema de los comentarios que pues cualquiera a partir de cierta edad cualquiera puede comentar un vídeo tuyo, ¿vale? ¿De acuerdo? Con lo que puede suponer eso, ¿vale? Bueno. Una pregunta perdón que os interrumpa. Si por ejemplo ya tienes la o sea, tienen una cuenta ya configurada ¿puedes cambiar los datos de configuración? ¿O tendrías que borrar esa cuenta y hacerte una nueva? Yo creo que tienes que poder cambiar los datos de configuración directamente. Estaba cotilleándolo ahora aquí mientras tanto en datos de la cuenta mientras os contaba Javi un poco eso porque claro pero no lo veo exactamente dónde pero me lo me lo he dejado apuntado y aunque sea para haceros la contestación un poco porque si se revisan o lo que sea y vemos que hay alguna cosa pues si hubiese la posibilidad de configurarlo en ese momento o no sé que me crea la duda La idea es que ningún adolescente va a permitir que si tiene la cuenta ya creada se la se la anules ¿vale? porque tendrá sus seguidores bueno a no ser que tenga cinco o seis muy íntimos que sí que la puedes cambiar pero es verdad que ellos se van a negar con lo cual eso lo que vamos a intentar ver cómo se cambia ¿vale? la edad de la de la cuenta para que podáis hacerlo con ellos decís en el chat mi hija ha puesto que tenía veinte años y entendemos lógicamente que no tiene veinte mira con veinte años tiene acceso a todas las funcionalidades y además incluso a grabar en directo incluso el contenido no va a tener restricción de contenido cuando decimos restricción de contenido es que le va a llegar cualquier tipo de contenido incluido sexual violento ¿vale? todo el tema que ahora también está muy de moda ¿no? de trastorno de conducta alimentaria pues vídeos relacionados con como incluso perder peso ¿no? esas conductas de vomitar y demás son ejemplos a lo que intentamos deciros es que tienen que poner la edad real porque es la única forma también de prevenir y de limitar los riesgos ¿vale? conforme pasa el tiempo comentéis aquí ¿se va actualizando la aplicación para ser menos restrictiva? sí conforme pasa el tiempo pero claro si ya habéis puesto que tiene 20 años ya tiene acceso a todo si tú pones que tiene 13 como has puesto la fecha de nacimiento se le van abriendo determinadas funcionalidades según va cumpliendo años ¿vale? perfecto perdona por favor el correo electrónico si por ejemplo hemos puesto el mío por ejemplo en la cuenta de ella ¿eso está bien? ¿mejor? entiendo que sí ¿cuántos años hablamos? ¿en tu dispositivo o en el de ella? en el de ella de 13 13 años y has puesto su cuenta de correo electrónico no, he puesto mi cuenta de correo electrónico pero en la cuenta de, o sea creando una cuenta para ella no sé si igual la cuenta para ella y es tu correo electrónico ¿y cuál es? ¿por qué has puesto tu correo electrónico? pensando que era para protegerle fíjate o sea que igual ha sido un error no, no, no yo creo que da igual que pongas tu correo electrónico me refiero que pongas el de ella ahora vamos a ver cómo es la forma realmente de protegerla pero ¿a tu correo electrónico te llega algo de su actividad en TikTok? pues no creo que no la verdad no me suena a mí de haber visto por eso que digo que bueno que es un correo electrónico ella con 14 años en principio por ley de protección también podría tener cuenta propia ¿no? de correo electrónico incluso le puedes hacer una cuenta supervisada pero es verdad que con 13 años no está mal que ellos tengan su propia cuenta ¿vale? y que tú la supervises que tengas la en su propio correo electrónico en su propio correo electrónico sí no me parece mal porque eso también es educación digital y que ellos empiecen a manejar ¿vale? otra cosa es que tú tengas esa cuenta supervisada familiarmente que también podría ser pero no me parece que sea un riesgo menos riesgo que tú le hayas dado tu cuenta de correo electrónico ¿vale? en principio podría tener la suya pero bueno tampoco que ahora la cambies ¿vale? vale es que como me voy leyendo también el chat que no quiero que se me pasen vuestras preguntas ¿qué ha pasado? nos hemos ido ah digo si nos va a toda la vale ¿qué es lo que tengo que qué es lo mínimo? ¿cuáles son las secciones mínimas que tengo que configurar? mirad si os vais a vuestra propia página de TikTok ¿vale? sale el para ti ¿no? ¿estáis todo el mundo ahí? un momento en la parte inferior a la derecha hay una cabecita que pone perfil en vuestro TikTok ¿estáis ahí? si yo abro en mi perfil es mi cuenta ¿vale? con mi nombre vienen mis seguidores la gente a la que yo sigo puedo editar el perfil y arriba a la derecha vienen tres rayitas si pincho en las tres rayitas aparece un menú que pone herramientas del creador saldo mi código QR y abajo ajustes y privacidad podéis entrar ahí en ajustes y privacidad vale vamos a ver qué es lo mínimo que tendríais que configurar con vuestros hijos y vuestras hijas ¿vale? ahí aparece en primer lugar cuenta privacidad seguridad compartir perfil vale queremos que entréis en privacidad os lo ha puesto Javi ahí en pantalla ahí en privacidad yo tengo la opción de tener la cuenta privada o pública ¿vale? si tengo una cuenta de 13 años de 13 a 15 ya os hemos dicho que la cuenta por defecto va a salir privada pero si no yo la tengo que configurar ¿qué significa que la cuenta sea privada? que solamente y van a poder lo pone ahí solamente los usuarios que me siguen ¿vale? a los que tú des permiso para seguirte van a tener acceso a lo que tú subas a la red a tus vídeos no lo podrá ver más gente si queremos insistir en que la cuenta privada nos parece importante que la tengáis así configurada pero cuando un adolescente tiene no sé yo siempre me pierdo un poco con la cifra Javi no sé 200 300 seguidores 400 seguidores pues hombre muy privada muy privada la cuenta la cuenta no va a ser no lo es porque realmente alguien de 13 años conoce a 400 personas que le sigan en Instagram o en TikTok no lo sé luego los permisos se pueden revocar sí se puede cambiar toda la configuración en cualquier momento ¿vale? entonces eso hay que decidirlo cuenta privada o cuenta pública lo ideal son menores lo ideal es que la cuenta sea privada y que retomando la edad que han colocado la fecha de nacimiento cuando se dieron de alta esto viene por defecto ¿vale? de acuerdo recordémoslo de hecho tendréis que mirar cómo es la cuenta privada de vuestros hijos si seguís no me quites esa si seguís bajando ¿vale? bueno yo es que tengo otro yo tengo otro perfil pero bueno veis hay que poner descargas y comentarios ¿no? creo que lo tenías en la siguiente diapo ¿descargas? ¿quién puede descargarse? los vídeos que suben vuestras hijas y vuestros hijos y comentarios ¿quién le puede dar comentarios a esos vídeos? que esto hablábamos mucho con el riesgo que hay para la salud mental que alguien me dé un comentario pues que sea realmente dañino ¿no? entonces ahí puedo elegir quién me puede comentar los vídeos incluso en las últimas actualizaciones de TikTok tú puedes incluso filtrar por palabras clave y si quieres que a tus hijos no les lleguen ciertos comentarios que incluyen palabras malsonantes insultos puedes ir añadiendo las palabras ¿vale? para que estén protegidos bueno esto conllevaría un poco más de tiempo realmente lo pongo en la diapositiva porque viene viene la opción de comentarios ¿vale? ¿de acuerdo? ¿quién puede comentar tus vídeos? amigos ¿vale? ¿de acuerdo? pero esto por defecto viene ¿vale? ¿de acuerdo? cuando si hemos hecho bien colocado bien la fecha de nacimiento ¿vale? y lo que decía Susana se puede filtrar por comentarios por spam y por palabras clave ¿vale? ¿de acuerdo? que tú puedes poner ahí palabras que no quieres ¿cuánto? ¿vale? de acuerdo de gente que ve tus vídeos ¿qué necesidad tiene alguien de ¿vale? me voy un poquito de edad para abajo ¿qué necesidad tiene alguien de 10 años de tener comentarios en un vídeo que puedan hacer daño a nivel emocional? y no solamente que puedan hacer daño cuando tenemos los comentarios abiertos a todo el mundo y la persona ¿vale? el menor sube un vídeo esa sensación de tener que estar pendiente de que me den un like o de que me comenten algo bueno ¿vale? genera como mucha dependencia de la red es como tengo que estar pendiente a ver quién ha visto mi vídeo y quién me ha dado un like y eso no juega a favor de la salud mental del menor o del adolescente ¿vale? entonces bueno pues si decidimos que los comentarios tienen que estar activos pues lógicamente solamente de los seguidores a los que tú también sigues que normalmente deberían ser a esa edad gente conocida ¿vale? aunque es verdad que muchos adolescentes también siguen a gente famosa pero no creemos que los famosos les vayan a dar mucho mucho comentario ni mucho like a un vídeo de alguien que no es famoso ¿vale? cuando tú publicas también lo pone Javi ahí decides tú puedes grabas un vídeo tú puedes decidir si lo dejas en borrador o lo subes a la red ¿vale? y cuando lo subes a la red decides quién puede ver este vídeo todo el mundo solamente mis amigos o nadie ¿vale? exactamente igual y ahí hay que plantearse qué necesidad tiene vuestro hijo o vuestra hija de que el vídeo sea visto por X personas entendemos que sus amigos y sus amigas sí claro que sí les gusta compartirlo pero más gente que no conocen pues a lo mejor no tendría mucho sentido ¿no? cuidado con eso configuro quién tiene acceso quién puede comentar mis vídeos y cuando publico quién tiene posibilidad de verlos ¿vale? pásate si quieres vale bueno esto son las denuncias realmente bueno lo estáis viendo ahí ¿no? se puede denunciar un contenido ofensivo sexualmente inapropiado violento o explícito violación del derecho de propiedad intelectual hay que saber que puedo denunciar y que incluso puedo dejar de seguir una cuenta ¿vale? veo el vídeo mantengo el dedo pulsado en el vídeo y te va a salir directamente ¿vale? un mensajito se te abre una pantalla ¿vale? que dice denunciar o no me interesa o guardar el vídeo ¿vale? lo tenéis en pantalla ¿sabéis que eso se hace así? mi idea mi idea ¿vale? pues en el para ti el primer vídeo que os salga mantener el dedo pulsado sobre el vídeo directamente se despliegan las opciones ¿vale? a ver hay una opción de compartir con todos tus seguidores pero luego también denunciar o no me interesa imagina que se llegan un vídeo perdona Javi que te interrumpo no que sí que está que cuando aprietas el botón pues igual que aparece la opción de compartir en diferentes app ¿no? porque puedes compartirlo por whatsapp sms o viene la opción de denunciar bloquear ¿vale? de acuerdo entonces vale hay una opción cuando dejas el dedo en el vídeo si hacéis scroll hacia en horizontal ¿vale? hay una opción que se llama pasar manualmente ¿vale? o pasar automáticamente el vídeo ¿vale? ¿qué pasa cuando los vídeos se reproducen automáticamente sin que yo haga ningún gesto ¿vale? cuando yo paso el dedo y paso de un vídeo a otro eso se llama scroll infinito eso es una estructura de la red muy adictiva ¿vale? porque obtengo recompensa obtengo un vídeo que cada vez me gusta más y voy pasando el dedo pero también me doy una opción de ponerlo automáticamente no lo pongáis automáticamente ¿vale? porque es que ya es el ni siquiera interactuar con el dedo ¿vale? no lo paséis automáticamente ponerlo manual y hay otra opción que es la velocidad de reproducción y muchas personas lo que están haciendo ahí es como aumentar la velocidad de reproducción para que el vídeo pase mucho más rápido eso está ocurriendo también con las series de Netflix ¿vale? es como que no pueden esperar a ver el contenido y entonces aumento la velocidad de reproducción cuidado perdona por favor Susana ¿dónde has dicho que hay que especificar el que no sea automático la reproducción? ¿en qué punto te apartamos? te pones en un vídeo aprietas con el dedo ¿vale? y se te despliega ¿no? un menú que pone denunciar no me interesa guardar vídeo pasa el dedo hacia la izquierda como si hicieras scroll hacia la izquierda tienes que mover el menú ¿vale? mueve el menú hacia la izquierda y aparece tengo denunciar tengo denunciar no me interesa si eso sí que lo veo mueve ese menú con tu dedo hacia la izquierda es que no ese menú tengo denunciar con una banderita a la izquierda y lo último a la derecha imagen superpuesta velocidad de reproducción me sale aquí ahora pasar manualmente o pasar automático eso ¿vale? ahí lo tenéis nada de reproducción automática y nada de aumentar la velocidad de reproducción vale entonces desplazamiento manual habría que dejar puesto ¿no? manual sí desplazamiento automático vale o sea tenemos que ver la palabra desplazamiento automático para que esté esté siendo manual porque si tú lo ves es como que lo quieres pulsar entiendo que es manual lo que estoy haciendo ahora no sé si me explico mira para que lo tengas a ver para que lo tenga manual tengo que poder leer yo ahora desplazamiento automático entiendo porque como que no está activado no tendría que ser al revés a ver estoy haciéndolo yo en el mío ¿vale? vale a ver yo lo tengo manual tengo que ver desplazamiento manual que se vea en la pantalla y si te pone desplazamiento automático es que lo tienes en automático y no va a empezar pasar el dedo vale vale y para y para cambiarlo con pulsar y ya está sí pincha y cambia el nombre vale ok vale vamos a ir a otras cuantas cosas que se nos va no quiero que se nos vaya el tiempo pero preguntar lo que necesitéis que no hay problema mira si volvéis un poquito para atrás después de salimos de privacidad ¿vale? echar con la flechita hacia atrás y volvemos a la pantalla inicial y hay dos cosas que sí que es importante que configuréis pone después de compartir perfil viene contenido y pantalla ¿vale? y viene debajo notificaciones esta es que yo creo que no tenemos imagen de ella vale notificaciones push o notificaciones en la aplicación si yo abro notificaciones en la aplicación aparece si vas a recibir notificaciones de me gusta comentarios nuevos seguidores menciones y etiquetas ahí tenéis que decidir qué es lo que queréis que tengáis que tengan configurado ¿vale? y son menores muy pequeños las notificaciones desactivadas un niño de 6-7 años no necesita que la gente le dé me gusta o sea a lo mejor él quiere ¿vale? pero no podemos vivir en la dictadura del like como decimos nosotros ¿vale? no me puedo sentir bien solamente porque la gente me dé muchos likes porque eso es una recompensa que está relacionado mucho con un abuso o una adicción de las redes sociales ¿vale? y mi bienestar emocional no puede depender de que yo tenga muchos likes o de que tenga muchos comentarios positivos o negativos ¿vale? cuidado con eso entonces las notificaciones configuradas y si seguimos bajando hay una cosa que se llama preferencia de contenido no sé si nos estáis siguiendo o no aparecen en pantalla ¿vale? vale en preferencias de contenido si yo entro ahí ¿vale? hay una que pone filtrar palabras clave y luego dice modo restringido cuando yo activo el modo restringido ¿vale? limita vídeos que podrían ser inapropiados con lo cual modo restringido conectado sí en activo ¿vale? para que no le lleguen ciertos contenidos que no queráis y el ítem de arriba filtrar palabras clave ahí podéis añadir todas las palabras que queráis ¿qué añadiríamos nosotros? pues todo lo que tiene que ver con sexo con pornografía con violencia con drogas con todo lo que penséis que puede ser un riesgo aunque tengan 20 palabras añadidas ¿vale? no les tienen que llegar esos contenidos a vuestros hijos y a vuestras hijas las redes sociales según TikTok es una herramienta creativa y para disfrutar ¿vale? pues vamos a intentar que lo sea al hacerlo de perdona al hacerlo de modo restringido estoy viendo que a mí por lo menos me sale establece un código de acceso para activar el modo restringido sí para que no lo puedan quitar para que no lo puedan quitar ¿verdad? vale no que pensaba que se limitaba automáticamente y ellos ya no podían entrar depende de la edad que hayas puesto en la cuenta vale 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 si es una cuenta de adultos lo tienes que limitar tú sí es que lo estoy haciendo sobre la mía de momento para verlo como es y si tu hijo o tu hija utilizan tu perfil de TikTok eso tiene que estar sí o sí activo vale perfecto vale y luego le podéis añadir todas las palabras clave que tú quieras vale vale preferencias de contenido vale más abajo está tiempo en pantalla vale el tiempo en pantalla os va a dar información de cuánto tiempo de cuál es vuestro perfil de uso cuánto tiempo usáis TikTok si podéis configurar que haya un descanso vale si bajáis un poquito scroll vertical os aparece un código un código perdonadme un diagrama de barras donde viene tiempo total tiempo que has utilizado TikTok durante el día durante la noche lo estáis viendo dice tiempo en pantalla diario imaginad que están utilizando vuestro TikTok en vuestro móvil vale pues tiempo en pantalla diario sería conveniente que lo tuvierais configurado para no tener que estar vosotros todo el rato diciéndole dame ya el teléfono corta ya que llevan mucho rato si ellos saben que tienen no sé 20 minutos de TikTok o media hora o una hora cuando acabe ese tiempo se va a bloquear la aplicación vale también sería importante configurar los descansos de tiempo en pantalla si decidís que vais a dejarles una hora en TikTok vale pues no estaría mal que a la media hora hubiera un descanso se para TikTok porque lo de pasar el dedo de manera incontrolada durante horas para ver vídeos pues bueno habría que intentar evitarlo vale y esto es una estrategia de autocontrol es como cuidado que ya llevo media hora y empiezo a ser consciente del tiempo que llevo realmente vale luego vienen recordatorios a la hora de dormir que también lo podéis configurar establece tu hora de dormir de tal manera que las notificaciones están activas en ese horario no les van a entrar vale y bueno novedades del tiempo en semana es para estadísticas vuestras y lo último para que no se nos vaya el tiempo la sincronización familiar si quieres Javi pásate a esa a ver ¿cómo puedo tener un control parental en TikTok? hay dos formas a través del Family Link vale a través del Family Link puedo limitar el tiempo el contenido y el uso que le doy a TikTok vale desde el Family Link pero TikTok tiene una herramienta que se llama sincronización familiar con esta herramienta de control parental vais a ayudar a vuestros hijos a regular el uso de la tecnología y vais a poder supervisar su actividad en TikTok vale ¿cómo se entra ahí? ¿cómo se entra ahí? pues en el mismo sitio después de tiempo en pantalla está debajo sincronización familiar bueno aquí es importante que necesitéis el móvil de vuestro hijo o la tablet o lo que tenga el dispositivo sea lo que sea vale tenerlo cerca porque para llevar a cabo la operación hay que hacerlo a la par vale vale vais a abrir vuestro teléfono y vais a abrir el teléfono o el dispositivo de vuestros hijos lo pone muy claro inicia sesión en TikTok en el del menor ve a ajustes sincronización familiar donde estáis ahora y selecciona menor de edad porque es el móvil de vuestro hijo o vuestra hija vale y se te va a abrir una herramienta para escanear un código QR o en las últimas actualizaciones también pone mandar una invitación que la podéis mandar por WhatsApp al móvil de vuestros hijos la tienen que aceptar y automáticamente se sincroniza la cuenta con la vuestra o sea dos formas escanear el código QR desde el móvil de vuestro hijo o vuestra hija o desde el vuestro enviarles una invitación que puede ser perfectamente por WhatsApp ellos la aceptan porque tienen que estar de acuerdo vale y estaríais dentro de la sincronización familiar ahí tenéis lo que se puede hacer establece el límite de tiempo restrinjo el contenido administro la privacidad y seguridad todos estos ítems que hemos ido comentando y decidir si quiere que su cuenta sea pública o privada esto es sentarse vale os lo está poniendo Javi ahí con el dispositivo de vuestros hijos y con vuestros hijos y configurar la sincronización familiar lo estáis viendo cuenta privada quien puede enviarle mensajes quien puede ver los vídeos quien puede comentar los vídeos el contenido restringido todo lo que os hemos comentado esto es muy importante hacerlo sentados con vuestros hijos y irles explicando lo que significa esto vale todo esto no tiene que ser un motivo de conflicto vale es decir que estamos educando en el uso de un dispositivo y sobre todo que como decía la misión de TikTok pues que sea una experiencia genuina pues entonces una pregunta ya lo hemos hecho en el teléfono no la sincronización sino todo lo que nos habéis dicho antes pues que sea una cuenta privada que no pueda ver comentarios que no pueda haber no sé qué el hacer la sincronización familiar es un poco para que él no lo vuelva a modificar ¿no? no el hacer la sincronización familiar ¿de qué edad hablamos? ella no tiene porque ahora tiene 11 no tiene pero es que de casi 60 alumnos son 5 niños los únicos que no tienen móvil o sea la presión ya es brutal soy la única tonta que no tiene entonces de momento los TikTok los ve conmigo en mi móvil y yo delante pero va a ser cuestión de tiempo de que se lo abra entonces me imagino que con 12 se lo daré o con 13 no lo sé pero si pongo todos esos ajustes que nos estáis diciendo entonces el hacer la sincronización aquí son los mismos ajustes otra vez claro estos son dos situaciones si tu hija tu hijo es un adolescente ya de un poquito más de edad ¿vale? la idea de que esos ajustes los tenga configurados es para que aprenda a regular el uso ¿vale? y evitar los riesgos ellos tienen que configurar contigo todas esas opciones pero eso no evita que sean adolescentes que su sistema su lóbulo frontal ¿no? no esté maduro y que estén sometidos a muchas situaciones de riesgo ¿vale? sí no lo hemos dicho pero toda la estructura que tiene TikTok es adictiva ¿vale? y genera una sustancia en el cerebro que se llama dopamina activa el sistema de recompensa cerebral y nuestros adolescentes no están preparados para regular de manera responsable el uso de estas herramientas con lo cual la sincronización familiar es una protección directamente ¿qué puedes hacer? yo le si tú decides ahora pues ahora perfecto le creo una cuenta con ella crees la cuenta conjunta con el criterio básico de que la sincronización familiar va a estar activa pero no lo hago yo sola lo hago con ella sí, sí, sí hasta ahora todo lo hacemos así y en momentos en mi móvil para que ya pero la duda que me cae tú le abres una cuenta o se la abre contigo delante si luego ella se abre otra cuenta en ese mismo móvil ¿la sincronización me va a avisar? no si se abre otra cuenta no te va a avisar porque ella se va a ver la cuenta con otro perfil la única forma de controlarlo es que tengas un control parental en el móvil externo externo ¿vale? que tengas un family link un custodio que va a detectar que hay un tiktok funcionando ¿vale? que se ha creado otra o sea, de hecho no se va a poder crear otra cuenta porque te van a pedir autorización a ti claro pero necesitarías un family link ¿vale? pregunté si tiktok será tan adictivo como youtube supongo yo creo que tiktok es más adictivo que youtube aprovechamos también para pediros que ya lo hablaremos en otra sesión que quitéis la reproducción automática de los vídeos de youtube yo aprovecho cualquier coyuntura ¿no? para bueno la idea la idea es que cuando uno se pone a ver vídeos no los vea ¿no? en consumo compulsivo sin pararse a pensar ¿no? vale bueno este es un poquito lo mínimo que tenéis que tener configurado ¿vale? para evitar ciertos riesgos y terminamos con una con una diapo general ¿vale? siempre os damos como algunas claves algunas estrategias ay me he comido esta perdóname bueno si queréis al final dejamos los datos de contacto nuestro y también el la la ubicación de la url la dirección de tiktok para todos estos temas también si queréis visear más ¿vale? pues y vamos al decálogo ese general de para un uso de las redes sociales de forma saludable y sin conflicto ¿vale? ahí vienen ¿vale? lo veis ¿no? bueno habla realmente de normas básicas que hemos ido hablando todo el tiempo establece horario y tiempo no se puede utilizar tiktok de manera indefinida porque esté muy cansado de estudiar me pongo ahí dos horas viendo vídeos pasando el dedo hay que intentar evitar eso eso es un consumo pasivo siempre decimos que es mejor que vean un vídeo que se graben ellos bailándolo que incluso lo compartan con sus amigos un consumo activo que estar perdiendo el tiempo pasando el dedo de un contenido a otro ¿vale? bueno descarga y configura ya os hemos contado lo mínimo que tenéis que configurar no te compares importante en las redes sociales para la salud mental de nuestros adolescentes ¿vale? los demás siempre van a colgar perfiles actividades eventos y no son reales siempre cuelga la gente en la mayoría de los casos cuelgan cosas buenas pero es que es imposible llegar a tanto cuidado con los filtros que os ha comentado Javi también ¿no? no te olvides de lo físico sabes que hablamos también de todo el tema de la configuración pero hablamos también de espacios libres de pantallas ¿vale? ¿de acuerdo? de que hay otro mundo fuera de la tecnología que son actividades que es lo que suele enriquecer lo que creas en TikTok ¿vale? de acuerdo y que no nos olvidemos de ello mejor calidad que cantidad siempre ¿vale? por ver muchos vídeos estaremos con la atención robada durante un tiempo indeterminado pero ¿qué me están aportando esos vídeos realmente? ¿vale? la netiqueta la netiqueta que habla un poco de el comportamiento que tenemos que tener en la red social ¿vale? de respeto empatía ¿vale? de acuerdo y que si observamos que eso falta en la interacción que tenemos en la red social denunciarlo como hemos visto antes ¿vale? todo el tema de ciberseguridad y bueno nos lo hemos puesto ahí ¿no? TikToks Reels los Reels son de Instagram los Shorts son de YouTube son ese formato de vídeo corto muy adictivo que engancha mucho y que es muy difícil parar nosotros también por aquí dice Juan que se tiene que marchar nosotros también os hemos dejado el correo arriba proyectojuego arroba aito-mediofueelagrada.es el teléfono del centro también dice Ángela darle todo el tiempo a me gusta en los vídeos incluso sin llegar a ver ese vídeo pues no tiene mucho sentido realmente una cosita el teléfono es 649 0180 ¿vale? se nos ha ido el hemos colocado un 8 por un 9 ¿vale? 649 0180 ¿vale? vale ese guay bueno hoy era el inicio de bueno del curso escolar como nos gusta llamarlo a nosotros de la Escuela de Familias Tecnos Saludables estamos encantados ¿vale? de que queráis participar porque nos ayudáis bueno pues a aprender de todas esas herramientas que vosotros también utilizáis os vamos a pedir ya estáis dentro ¿no? de la Escuela de Familias ya sois familias Tecnos Saludables y sí que os vamos a pedir en la medida que podáis que con conocidos con otras familias con familiares vuestros compartáis un poco todas estas herramientas ¿vale? la idea es utilizar la tecnología de forma saludable y con el menor riesgo para nuestros adolescentes ¿vale? para nuestros niños y nuestras niñas así que nada daros las gracias lo pone ahí por participar me he apuntado los correos electrónicos de los que habéis solicitado alguna cosilla y al correo nos podéis pedir lo que queráis ¿vale? y si todo va bien pues nos vemos el mes que viene a los que os habéis apuntado muchas gracias muchísimas gracias un placer de verdad gracias muy práctico además gracias a vosotros genial de verdad muchas gracias a vosotras chao vale perfecto muy bien un taller gracias a todos gracias adiós tenéis la agenda muy ocupada Susana Javier pues mira nos gusta dar la cita muy rápido porque cuando una familia está preocupada pues no nos gusta que esperen mucho la verdad entonces intentamos hacer siempre hueco aunque la agenda esté ocupada vale pues os pondré un correito no tardando mucho y ya me vais diciendo ¿vale? venga perfecto hacemos ahí huequito pronto venga gracias chicos os quería os quería preguntar perdonar perdonar os quería preguntar no sé si habría posibilidad de poder plantear alguna sesión formativa yo soy orientadora educativa y en el equipo orientación donde trabajo en Castilla y León creo que podría ser fantástico poder hacer alguna formación online pues como la que hemos recibido ahora de manera pragmática para que a los propios colegios pues podamos llegar e impartir de alguna manera también este tipo de información formación a los chavales tan práctica y tan útil yo ahora mismo estoy con coles llevo ahora mismo primaria y también estoy en un programa de unidad de acompañamiento y orientación con familias más vulnerables y alumnado más vulnerable y también tengo alumnos en secundaria pero me parece muy importante empezar ya con los propios chavales de sexto antes de que den el salto al instituto que creo que ahí ya lo que habéis dicho todos llevan ya el móvil puesto y una vez que tiene el móvil la adolescencia se dispara y se dispara sin mucho control y sin mucha guía ¿no? claro nosotros somos un servicio municipal ¿vale? que tiene convenio con Comunidad de Madrid con lo cual toda la parte de atención está abierta a toda la ciudadanía ¿vale? si tú tienes un problema de abuso de adicción no hay problema porque con que tengas tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid te podríamos atender estás en otra comunidad y el programa de prevención que nosotros sí que hacemos en los institutos de Fuenlabrada ¿vale? hay un programa de prevención dividido por por edades ¿no? en primero se hace videojuegos en segundo se hace móvil en tercero se hace redes y en cuarto se hace juego de apuestas vamos a los institutos y sí que trabajamos todos estos contenidos con ellos pero es verdad que es a nivel municipal la intervención con los alumnos es a nivel municipal y también con los profesionales con los equipos de orientación y profesionales de otros recursos municipales claro es un tema municipal al final no sé en alguna ocasión bueno a través de alguna petición al propio ayuntamiento se podría intentar algún tipo de comunicación a ver porque al final claro los materiales son propios del servicio y sabemos hasta qué punto se puede la escuela de familias al final es abierta porque es online y entonces entendemos que le viene bien a todo el mundo la parte de los alumnos lo tenemos bastante más más complicado ya bueno no hay problema yo os mandaré los enlaces a todas las familias que crea que les puede venir bien que son la mayoría así que os lo agradezco muchísimo que quede así abierto y bueno pues es un modelo muy bueno el que dais también a nivel profesional que podemos tener cosas parecidas pero tan específico y con este formato tan tan pragmático pues no 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 tenemos tanto entonces pues se agradece mucho Marta próximamente vamos a bueno se está elaborando y está en construcción una página web vale con todo lo que es el servicio la escuela de familias y todo lo que trabajamos a nivel preventivo te digo porque posiblemente en las siguientes escuelas podamos tirarlo vale de acuerdo lo que es la publicación o la difusión de la definición vas a tener acceso a todo el material claro por eso digo que vale vale va a haber un repositorio de todo herramientas materiales como dice Susana así que genial más específico haznos una petición por correo electrónico vale que podamos pasar a darla y que valoren también desde arriba la posibilidad que tenemos de dar respuesta vale pero es verdad que es un servicio municipal lógicamente no hay ningún problema si la presentación sí que me la podéis pasar a nivel familia vamos como madre de que tengo cuatro chavales pues a mí me ayudáis muchísimo vale y cuanto más sepa yo pues también podría ayudar a los que tenga cerca en el trabajo así que genial te va a mandar la grabación vale darnos unos días para que los expertos la organicen y todas las herramientas que necesites pídelas vale que no tenemos problemas incluso si tienes dudas nos llamas para que te podamos orientar vale pregunta Enrique en las próximas está la programación entera hasta junio vale aunque algunos días están pendientes de cerrar pero sí que cada mes hay un taller pendiente y os lo ha puesto Javier ahí volveremos a mandar la programación vale que a veces uno se pierde un poco en todo esto que muchas gracias por asistir nada un placer muchísimas gracias a vosotros gracias Marta hasta luego a todos vale vale enrique chao gracias